Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa y ahora les tengo una receta de unos waffles exquisitos. Pueden hacer dos recetas, dos variables con esto que les voy a dar. Los pueden hacer dulces, es la receta original, o las pueden hacer unos waffles con saladitos como para el waffle y luego un huevito estrellado arriba, exquisitos. Vamos a los ingredientes. Vamos a empezar a preparar esta delicia, esos deliciosos waffles. Son una taza y media de harina de almendras. Es una taza y media de harina de almendras. Vamos a utilizar también dos cucharadas de monk fruit. Tres cucharaditas, tres gotitas de stevia. Una, dos, tres. Creo que se fueron cuatro. Una cucharada, así, de polvo para hornear. Y media cucharada de sal del martillo o baking soda. media cucharadita, así. Vamos a ponerles también una poquita de sal. Aunque mi mantequilla ya es saladita, como quiera, siempre me gusta ponerle su toquecito de sal. Yo calculo que sea aproximadamente un cuarto de cucharada de sal. Vamos a revolver todo esto bien. Hay quienes dicen que les gusta cernir la harina de almendras. En esta ocasión no es necesario. Va a ser bastante líquida como para que todos los grumos se disuelvan muy bien. Así es que no hay necesidad de eso. Vamos a ponerle los dos huevitos. Vamos a revolver. Si ustedes quieren hacer esta receta dulce como para la mañana, le pueden agregar un poquitito más, si quieren, de las gotitas de stevia. Y le pueden agregar vainilla o cualquier sabor que a ustedes les vaya a gustar. Por ejemplo, a quienes les gusta con el sabor del ron o naranja o del que ustedes quieran. Una taza llena, la tacita completita, de heavy whipping cream. Y esa es mucha grasa la que tiene esto. Pues son waffles y no se los van a comer todos los días tampoco. Esto es una vez al día, una vez por semana, perdón, una vez por semana. Así es de que ustedes no se mortifiquen. Si es mucha grasa, acuérdense que lo que estamos cuidando, pues son los carbohidratos. No es tanto la grasa, porque en este estilo de vida necesitamos grasa, pues para sentirnos bien. Aparte que es grasa buena y como les digo, no es de todos los días. Es una vez por semana, pues los sábados o los domingos o como ustedes gusten. Muy bien. ¿Qué les digo? Miren la masa. Miren la consistencia de la mezcla. Ya que está esto listo, vamos a continuar con los demás ingredientes. El chile serrano, la cucharadita del chile serrano y las dos cucharaditas del pimentón verde. La taza entera de queso. Si quieren pueden dejar un poquitito para que adornen. Yo voy a dejar un poquito para adornar mis waffles. Vamos a necesitar también cebolla. Es la cebolla verde. Yo tengo aquí un cuarto de cebolla, un cuarto de taza de las cebollitas. Yo creo que fueron como unas cuatro cebollitas de las verdes. Y vamos a manejar la mezcla aquí bien. Ay, qué rico. Miren amigos. Y ahora vamos a ponerle el tocino. La vez pasada mi esposo me compró el tocino del corte del medio. Estaba bien rico. Ahora no lo conseguimos. Y este es el tocino normal. ¿Ven qué delicia? Ya que está todo esto bien incorporadito, vamos a ponerle las cuatro cucharadas de mantequilla. Ya los quiero estar comiendo. Miren, miren la consistencia que le da la mantequilla. Ay, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. Y así les debe de quedar. Vámonos a cocinarlos. Ok, ya estoy lista para empezar a preparar mis guajos. Aquí está la mezcla. Ya después de todo lo que lo echamos, salió un poquito más espesita. Pero pues es normal. Creadme que si ustedes deciden hacerlo sin todos los ingredientes de cebolla, tocino y todo lo que le echamos, les van a quedar perfectos porque yo ya los he hecho antes de esa manera. Incluso son unos de los preferidos de mi esposo. Pero yo disfruto más la comida salada, entonces por eso les estoy preparando así. Es un cuartito. Vamos a echarle un cuarto. Y un poquitito más. Les digo, no quieren sobrecargar esto. ¿Lo ven? No lo quieren sobrecargar de tanta mezcla porque pues no queremos a poco que se tiren. Los vamos a preparar. Y ahorita que salgan, ahorita que ya esté todo listo, les digo cómo salen. Amigos, changuitos, para que estas cosas estén sabrosas, estén ricas, no tienen por qué no quedar. Yo ya las he hecho en diferentes ocasiones. Esta es mi tercera vez con esta receta. Y todas las veces anteriores han sido un thumbs up, como dicen los americanos. De acuerdo a las instrucciones de mi guaflera, cuando deje de salir humo es que ya está. Aquí ya salió, ya dejó de salir humo. Una cosa que sí les voy a decir es que obviamente no van a estar duros, así como los guafos que son duros, duros. No. Esos van a estar más suavecitos porque pues no tienen harina. Más sabrosos. Se los aseguro que mucho más sabrosos que cualquiera guafos regulares. Vamos a ver. ¿Listos? ¿Listos? Acuérdense que están suavecitos. Con mucho cuidadito vamos a sacarlo. Vamos a poner otro más para que se vaya cocinando. Mientras que probamos este. ¿Saben qué? Me voy a preparar un cafecito. Un segundo. Ya tengo mi cafecito para acompañar mi guafo en el momento esperado. Yo lo acompaño con esta miel. Miren. Es de maple. De maple. Pues. Como es abadona no voy a medir que tanta le estoy echando. Y además que les diría que no me lo voy a comer todo. Pero les estaría mintiendo porque sí me lo voy a comer todo. A ver. Estoy emocionada. ¿Ven el tocinito, la cebollita y todo lo demás? Vamos a ver. Oh, my goodness gracious. Madre del divino panqueque. Qué delicioso está esto. Mi esposo. Se está saboreando los guafos de él allá, pero, amigos. Qué delicioso. ¿Lo quieren ver otra vez? ¿Lo quieren ver otra vez? Ahora con el chilito, el tocino y todo. Qué rico. La información nutricional de toda la mezcla se las voy a dejar en la descripción. Porque, obviamente, no todas las guafleras son del mismo tamaño. Entonces, ustedes ya nada más las dividen entre cuántos guafos se vayan a... Les vayan a saber. Amigos, salud con un guafo. Hagan esa receta. Si la hacen, etiquétenme en mi Instagram. Denme un like. Y toquenle a la campanita para que sigan disfrutando de más recetas como estas tan deliciosas, amigos. Bye.